Jojoba, sucomba, Filiberto Rubio Usted me ama, no se ha dado cuenta Porque se siente enamorada Yo le dije al oído que la amaba Yo le llené de besos esa mirada Usted me ama, tal vez no recuerda Pero fuimos muy felices Le saqué tantas sonrisas con mis chistes Fuimos todo y hoy no existe Usted me ama y no lo digo Para que me deje de quererlo Solo quería recordar Que hubo un cielo, que hubo un te amo Y muchos besos Usted me ama y no piense que le digo Una mentira Pero el llanto de sus ojos me confirma Y aunque diga que no Usted me quiere todavía Usted me ama y no lo dijo en mi país Para que deje de quererlo Para que deje de quererlo Solo quería recordar Que hubo un cielo, que hubo un te amo Y muchos besos Y muchos besos Y muchos besos Osted me ama y no lo dijo en mi país Osted me ama y no lo dijo en mi país Osted me ama y no lo dijo en mi país